Hoy empezamos un relojido, nos va a hacer falta montar los dos compuestos de seco. Atención, atención, no puedo ver el marido en el siguiente tramo. Voy a dar antes dentro de una zona de peligro, bajo un cuidado hasta que piense en el tramo de frente. Ponle a la guerra, ponle a la reina, se puede dar antes de una zona. No puede ser el tiempo de la llave mejor. Seguirá lloviendo un cielo por tanto. No puede ser el tiempo de la llave mejor. No puede ser el tiempo de la llave mejor. No puede ser el tiempo de la llave mejor. No puede ser el tiempo de la llave mejor. No puede ser el tiempo de la llave mejor. No puede ser el tiempo de la llave mejor. No puede ser el tiempo de la llave mejor. No puede ser el tiempo de la llave mejor. No puede ser el tiempo de la llave mejor. No puede ser el tiempo de la llave mejor. No puede ser el tiempo de la llave mejor. No puede ser el tiempo de la llave mejor. No puede ser el tiempo de la llave mejor. No puede ser el tiempo de la llave mejor. No puede ser el tiempo de la llave mejor. No puede ser el tiempo de la llave mejor. No puede ser el tiempo de la llave mejor. No puede ser el tiempo de la llave mejor. No puede ser el tiempo de la llave mejor. No puede ser el tiempo de la llave mejor. No puede ser el tiempo de la llave mejor. No puede ser el tiempo de la llave mejor. No puede ser el tiempo de la llave mejor. No puede ser el tiempo de la llave mejor. No puede ser el tiempo de la llave mejor. No puede ser el tiempo de la llave mejor. Los han recibido una penalización por tiempo que se ha sumado por registro final de la carrera. Los han recibido una penalización por registro final de la carrera. Los han recibido una penalización por registro final de la carrera. Los han recibido una penalización por registro final de la carrera. Los han recibido una penalización por registro final de la carrera. Pimpinso a tu embajar a la mezcla de dos. Se ha salido la cocha delante de ti y con toda la bombilla. Sin duda, el circuito está mejor que el circuito. Si se sigue secando la historia, podemos contarnos por medio se aprena. Con el circuito está mejor que el circuito está mejor que el circuito se puedeoperar. Química. Declaración lentil. La bola para la planta de tero de gus. No, la bola para la planta. No, no, no. Encuentro de las flores. Cuando se aprena, sienten un cálido de gus. Que se aprena. 3 segundos por saltar tras las curvas Llevas un reto por buenísimo, no estás comiendo 2 segundos por un muerto, el piloto del hotel 3 segundos por el segundo mismo 5 segundos, no te tengo ni idea, no te entusiasmo Tengo un reto por buenísimo, no te lo seguro ¡Gracias! Ya ha pasado el peligro, recupera la velocidad de competición. Si sigues saltando hacia las curvas, los comisarios tendrán a seleccionar. Las condiciones de hoy son bastante desfavorables. Es probable que todas las preguntas sufren de las primeras curvas. Es mucho más rápido que el coche de delante en el sector. Más rápido en el sector. Ahora, a este ritmo nos va a subir el combustible al final. Así que podemos correr con una mezcla superior a la situación del alto si hace falta. ¡Gracias!